¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les traigo unos cuantos tips si es que tú vas a viajar a Europa o a algún lugar que sea fuera de tu país. Espero que estos tips te sirvan mucho, sobre todo si es un vuelo largo, etcétera. Cualquier parecido con un viaje a Europa. Entonces, tengo varios tips. El primero que te voy a dar es que reserves un hotel que esté en una zona turística, porque muchas veces por ahorrar dinero queremos hospedarnos en un hotel que esté un poco más lejos, pero terminamos gastando en Ubers. Las zonas muchas veces no vienen ni siquiera en el mapa de los turistas, entonces batallamos un poco para ubicarnos. Entonces, para mí, uno de los más grandes tips que me han dado en la vida, y yo creo que me ha servido muchísimo, es ese, es tener tu hotel en una zona turística y vas a ver cómo tu día a día te va a cambiar desde que te levantes en la mañana, el ir a desayunar en algún lugar por ahí cerquita, o si regresas ya muy cansado, ya sabes que ahí cerquita bajas y estás en un área donde va a haber restaurancitos o un mini super, etcétera. Para mí, el hotel en una zona turística es básico. Tip número 2. Haz tu itinerario por zonas, ¿ok? Todo esto que te estoy diciendo, estoy empezando con cosas que puedes hacer desde que estás, desde antes de viajar, ¿no? Desde antes de viajar reservas tu hotel en una zona que sea turística, desde antes de viajar haces tu itinerario. ¿Por qué? Muchas veces decimos de que, ay, sí, ok, las atracciones turísticas en tal ciudad, por ejemplo, en Londres, son esta, esta y esta, ¿no? Pero resulta que para el mismo día compraste el ticket de esta atracción turística y esta y al siguiente día vas a volver a ir por acá porque por aquí había otra cosita que querías visitar. Entonces, si vas a un día turistear por esta zona para que te muevas por ahí o en la mañana visitar todo lo que está por acá y en la tarde pasarte a todo lo que está por acá, es como un ejemplo lo que te estoy dando, ¿no? Pero que si organizes tus días por zonas, porque si no vas a perder un montón de tiempo. Tip número tres es llevar los tickets de todas las atracciones turísticas desde acá, los que se puedan, ¿ok? Todo ya en internet la verdad es que es una maravilla, le pones en Google, Google te dice si tienes que llegar a comprar los tickets allá o los tienes que comprar desde acá. A mí me ha funcionado muchísimo mejor comprarlos desde antes. Número uno, ya tienes asegurado tu ticket porque muchas veces me ha pasado que sí, sí, llegando allá llegas y resulta que ya no hay tickets ni para hoy, ni para mañana, ni para pasado, ni para la temporada. Entonces, aseguras tu ticket. Número dos, muchas veces cuestan mucho más barato si los compras online. Y número tres, no hay número tres, pero para todos se dicen tres cosas, entonces, así me salió. Punto. Y ahora sí, vamos con el tip número cuatro, es que lleves un carry-on. Ya sabemos que muchas veces documentamos una maleta, pero el carry-on es la maleta de mano que llevas contigo en el avión es de suma importancia. Te voy a decir por qué. Sobre todo en viajes largos. Sí, en viajes cortos también, porque puede ser que tú hagas escala varias veces y en las escalas resulta que tu maleta se perdió, entonces no te llega. Entonces tú siempre tienes que tener tu carry-on. Es como una maleta mini para dos, tres días de viaje. ¿Qué es lo que yo llevo en mi carry-on? Ya tengo un video del carry-on. Espero que aquí Javier se los va a poner, o si no, en la caja de descripción de este video se los dejamos. Pero el carry-on es súper importante que lleves como lo más elemental, todo lo que sea higiene personal. Todo. Cepillo de dientes, desodorante, maquillaje, desmaquillante, toda tu rutina de skin care. Recuerda que ser organizada y lo más compacta que se pueda, ¿ok? Hay que comprar, sí, los frasquitos para poder rellenar las botellitas más chiquitas, porque no te vas a llevar tu botellota de, no sé, de la rutina de skin care, tus botes completos, ¿no? Yo todos los lleno en botellitas pequeñitas que compras en Amazon o donde sea. Y así me los llevo y ahí me los llevo en mi carry-on, porque yo siempre pienso, si algo le pasa a la maleta, yo puedo sobrevivir con mi maleta de carry-on. A lo mejor no voy a traer los, eh, la ropa para los, todos los días que nos quedemos, para nuestra estancia, pero sí dos, tres. Pero lo que cuesta más caro es tu rutina de skin care. No te vas a volver a comprar toda tu rutina de skin care llegando a una ciudad, si es que tu maleta se pierde. Ni tampoco vas a comprar todo tu maquillaje. Imagínate que si la base, que si el blush, el rímel, que para la ceja, que el lipstick, no. Entonces, a lo mejor tu maleta no se pierde de por vida, pero sí sobrevivir dos, tres días con el carry-on mientras aparece tu maleta grande. Entonces, y sobre todo también una vez me pasó que iba yo en un avión y se me derramó el café en toda mi ropa. Entonces, también pensar en ese tipo de situaciones de que si algo te pasa arriba del avión, que traigas un cambio en el carry-on para poder cambiarte y estar seca. Porque se me derramó todo. O sea, desde aquí arriba fue blusa, el bra, el pantalón, la panty, o sea, fue todo. Entonces, gracias a Dios, yo siempre soy súper precavida y sí traía yo un cambio completo. Los cambios completos no he hecho yo ni jeans, ni nada que sea voluptuoso. De hecho, utilizo y he hecho en el carry-on las prendas que sean lo más delgaditas posibles para no batallar. Si puedo, por ejemplo, los pantalones de hacer ejercicio que son súper delgaditos, mayones, tres mayones. Blusas también, así. Y los tops de hacer ejercicios también que son súper delgaditos, así los he hecho. Porque es para emergencias, no es para andar turisteando por el palacio de Buckingham, ¿verdad? Es solamente para emergencias. Entonces, esa es la ropa que uso, que he hecho en la maleta del carry-on. Y también un suéter siempre, o sudadera, es así súper abrigadora porque en el avión siempre me da frío. Y ya saben, un libro, snacks, en fin. El video del carry-on tengo uno completo, después se los dejo. Pero sí, en este video que tomes en cuenta que el carry-on es súper importante para cualquier cosa que pueda pasar. Que si no te llega la maleta o que si tienes algún tipo de accidente, arriba del avión, que tengas cómo cambiar. Siguiente tip es llevar una maleta plegable. Yo estas maletas las compré en Amazon, vean. Están muy buenísimas y es como un, literal, como un costal. No sé cómo decirlo. Pero son unas maletas muy simples. Creo que esta es la de Jumbo. No, esta es la mediana. Esta es una maleta mediana. Vean, se despliega de esta manera y es bastante grande. Es muy, muy grande. Pero tengo otra todavía más grande. Esta es la grande, ya ni sé. Pero compré dos y las dos me las llevo. ¿Por qué? Porque si tú te pasas de kilos de regreso, de repente estás de viaje y te pasas de shopping. ¿Qué si los souvenirs? ¿Qué si el recuerdito? ¿Qué si quieres traer la taza? Entonces, por lo general, muchas veces los souvenirs son bastante pesados. El vaso, la taza. O sea, todas esas cosas ocupan mucho lugar y pesan mucho. Entonces, no puede ser. Y muchas veces son muy baratas que dices, no quiero pagar un sobrepeso, pero sí, a lo mejor quieres pagar una maleta extra. Y no vas a comprar una maleta ya. Entonces, yo encontré estas que son plegables, que son buenísimas porque pesan súper poquito. O sea, de ida creo que pesan un kilo nada más. Y de regreso te puedes ahorrar muchísimo dinero en mejor documentar una maleta extra a tener que pagar el extra peso. Y dentro de este mismo tip es la pesa. Una pesa de estas la compré ya hace tiempo y no saben cómo me ha servido. Se utiliza de esta manera, se dobla así y aquí cargas la maleta y te dice cuántos kilos pesa tu maleta. ¿Por qué? Porque me ha pasado que muchas veces no sé si documentar esta o no documentarla o cuánto meterle al carry on para quitarle peso a la maleta extra. Muchas veces dices, te pasas por dos, tres kilos en tu maleta extra, que eso te va a llevar a pagar 100, 200 dólares y mejor los pasas al carry on. Y en el carry on te permiten llevar hasta 10 kilos. Así que está maravilloso y muchas veces ni te lo pesan. Entonces, siempre la pesa en mano y antes de salir del hotel, yo peso todo desde una noche antes de que yo vaya a tomar un avión. Yo ya tengo todas mis maletas listas, las peso una por una, distribuyo el peso en todas las maletas que tengo. Si es necesario, documento una extra. Por ahí si mi esposo no llevó carry on, pues utilizamos una de estas como carry on porque como se hace chiquita y así. Aquí la cosa es estar bien informados acerca de los kilos que te dice la aerolínea que tienes que llevar. No me pregunten a mí porque todas las aerolíneas tienen diferentes precios y diferentes pesos. Hay algunas que te permiten 23 kilos, hay algunas que te permiten 25 kilos, hay algunas que te permiten 35 kilos. Entonces todo depende también de la tarifa del boleto que pagaste, depende de la aerolínea. Entonces depende de muchas cosas. Lo mejor es que te metes a la página y te informes. Si en la página no viene, habla directamente a la compañía para que estés tú súper bien informada. Otro tip que tengo que decir es que te lleves tenis. No te preocupes tanto en llevar todos los pares de zapatos que necesites. No. Yo me llevo unos tacones y ni siquiera tacones de adeveras. O sea, tacones de plataforma, unas plataformas, unos tenis y unas chanclas. Si acaso me llevo otros tenis y me llevo puesto unos tenis. Entonces he puesto unos tenis y en la maleta llevo otros tenis extra, unas sandalias y unas plataformas. Es todo lo que llevo y que sea colores neutros para que me combinen con todo y se acabó. Otro tip que tengo que dar es que te lleves un cargador de el voltaje del país al que vayas a visitar. Este no saben qué maravilla. Yo lo vi en una página de Instagram. No me acuerdo dónde lo vi y de verdad que me encantó. Bueno, número uno porque aparte de tener... Bueno, número uno tiene todas las entradas de USB. Ya saben que ahorita todos nuestros aparatos necesitamos para USB. Entonces está padrísimo. Número dos, para acá tiene todas las entradas que quieras. Y número tres, para acá, tiene todas las salidas que quieras. O sea que aquí, por ejemplo, dices, si estás en Estados Unidos... Ah, no, perdón. En el Reino Unido, sacas este. Y luego ya, lo metes. Si estás en... Ay. Ah, acá se le aplica acá. Y luego, si estás en UK, se saca este de tres. Y no le pico a un lado. Si estás en Australia, este. Ay. Y si estás en Estados Unidos, este, el normal, como nosotros. ¿Tampoco no está padrísimo? Me encantó. O sea, yo lo traía literal en la maleta conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque luego pasa que documentas todas tus maletas y resulta que ya estás en la sala de espera. Y ya, oh, sorpresa, el vuelo se retrasó ocho horas. Porque así puede pasar. Ya me ha pasado. Entonces, ¿qué haces? Necesitas tú traer todo esto, lo que necesitas en tu carry on. Si tienes que estar ocho horas en el aeropuerto por cualquier circunstancia o razón, tú traes tus cargadores, traes tu rutina de skin care, te puedes hasta meter a bañar si es que hay regaderas en el aeropuerto, porque hay. Entonces, en algunos, no en todos, en los más grandes. Entonces, tú siempre ir súper bien preparada. Bueno, ahora ya dijimos el cargador. Último tip que tengo aquí anotado. Los estoy viendo acá en la computadora porque todos los anoté ahora que fui a mi último viaje. Y es traer el cepillo de dientes, curitas y toallitas húmedas y Kleenex. Son cuatro cositas que yo te recomiendo que traigas en tu bolsa de mano. Yo mis bolsas de mano todas son crossbody y son súper ligeritas y livianitas. Pero cuando, o sea, el día de viaje, de ida y de regreso, o sea, los días que me toca avión, llevo una backpack. Es una mochilita pequeña, no creas que es una súper backpack, ¿no? Es una bolsa de mano que es backpack, ¿no? Así, del mismo tamaño. Pero ahí, pues, me caben más cosas a traer mi crossbody, ¿no? Entonces, ahí echo siempre mi cepillo de dientes porque, como te menciono, es ocho horas en el aeropuerto. Entonces, ¿qué haces? O diez horas de vuelo. Entonces, siempre el cepillo de dientes, el desodorante ahí. Los curitas es siempre porque puede ser que tus tenis estén súper acostumbrados a traerlos del día a día, ¿sí? Pero, ¿de repente qué pasa? De repente, al usarlo ocho horas seguidas, pues ya el tenis ya no dio. Entonces, siempre estar preparados con curitas, siempre. Las toallitas húmedas también siempre. Muchas veces vas a un picnic y tienes las manos sucias y te las quieres lavar por ahí. Y, entonces, traer toallitas húmedas o vas al baño y tienes accidentes o estás en tus días. Entonces, las toallitas húmedas siempre, siempre, siempre. Hay paquetes de toallitas húmedas mini que las puedes encontrar en el súper. Entonces, cómprate dos o tres, dependiendo de qué tan largo sea tu viaje, y las traes en tu maleta, en la maleta normal que documentas. Pero siempre el día de viaje, de ir y de regreso, una en tu carry-on y ojalá pudieras echar una chiquita en tu bolsa de mano para el día a día. Sobre todo si sabes de esos días que te vas, sales a las ocho de la mañana a turistear todo el día y regresas hasta las diez de la noche. Por ejemplo, Disney. Si te vas a ir a Disney todo el día en un parque, si está pesado, entonces traer las toallitas húmedas, la verdad es que a mí me han funcionado súper bien. Y por último, ya sé que ya les había dicho que esté el último, pero me acordé de otro, porque en el avión les grabé un mini video de un minuto de lo que yo hago, de mi rutina que yo hago en el avión, cuando son muchas horas de vuelo. Y esto lo hago porque de repente son diez horas de vuelo y madre santa, imagínate tu cara maquillada a las diez horas de vuelo. Qué necesidad, ¿no? Muchas me pusieron ahí de que pues yo me voy sin maquillar y muy a gusto. Qué bueno que tú te vayas sin maquillar si tú puedes. Yo no. A mí me gusta ir maquillada. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy haciendo contenido, siempre estoy generando contenido, haciendo material. Y cuando sales de viaje, lo que haces siempre es estarte tomando fotos. Entonces, obviamente, te quieres ver bien desde que sales de tu casa, entonces vas bien maquilladita. Pero cuando te subes al avión y resulta que son diez horas de vuelo, lo que puedes hacer es desmaquillarte. Y aquí te presento este video. Mientras hablo, lo puedes poner, Javier, por favor, de cómo yo me desmaquillo. Traigo por ahí un mini, mini, mini estuche de maquillaje y con toda mi rutina de skin care para desmaquillarme cuando despego y volverme a maquillar antes de aterrizar. ¿Ok? Y también, obviamente, cargo con un libro. En esta ocasión fue Daniel Javif, el ganador, y una pashimina, muy Agustín. Traigo ya mi sudadera puesta. ¿Saben qué me faltó? El antifaz de los ojos, ¿eh? El antifaz de los ojos, ¿sabes? No me lo llevé, pero es algo que a veces me los llevo, a veces no, pero ahí los tengo siempre. Así que, bueno, sería otra opción. Por favor, si me faltó algo, ya saben, lo común, lo más común, pues no lo puse. Esto quise como hacer las cosas, por ejemplo, no te vayas a olvidar de echar suficiente ropa interior. Pues eso no, no. O no te vayas a olvidar. Ah, ¿saben qué se me olvidaba? Híjole, algo súper importante. Yo tenía mi Dyson, me llevé mi Dyson, mi plancha Dyson y me llevé mi Dyson Airwrap, las dos. Ninguna de las dos va en mi carry-on porque esos no son instrumentos que sean de vida o muerte. Creo que la plancha sí. La plancha como es este, que se recarga, el cargador lo metí en la maleta normal y la plancha solita la metí en mi carry-on. Pensando en que si la maleta no me llega, pues te he perdido, tengo la plancha conmigo, ¿no? La plancha del cabello. Bueno, pues llegué al hotel y la plancha se cargó súper bien y voy llegando con la Airwrap, que es la rizadora. Conecté mi aparatito, la conecto, la trato de prender, no prendía, no prendía y yo, qué raro. Y al día siguiente intenté otra vez y nada, o sea, lo intenté dos días. Al tercer día ya me rendí y empecé a usar la plancha nada más, me empecé nada más a planchar el cabello. Pero después me topé con una tienda Dyson, estaba yo en Europa, les hablo de, estaba yo en Europa. Y le digo de que, oye, este fíjate que mi Airwrap no prendió y me dijo, no, ni se te ocurra, seguramente se te descompuso porque la quemas. Yo como que la quemas, sí, porque es diferente voltaje. El voltaje que trae la Airwrap de Estados Unidos o América y la Airwrap de Europa, de todo EMEA, es diferente voltaje. Y yo, o sea, se los juro que me arruinó mi día. Yo, sí, es que señorita, no me hubieras dicho nada, nomás me hubieras dicho que ya no la utilizara. O sea, porque me dijo, lo más probable es que se te haya quemado y ya, no sirve. Pues me puse súper triste, pero dije, ahorita no me voy a mortificar, no tengo nada que hacer, ya veré cuando regrese. Y así le hice, pues ya, ni modo, dije, ni modo. No quise pensar en eso, la guardé en la maleta y ya nunca más la volví a sacar. Y llegando acá a México, la probé. Yo ya pensando en que me voy a tener que comprar otra, seis meses sin interés. Porque vengo muy gastada del viaje. Pero bueno, oh sorpresa, la aprendí y funcionó súper bien. Espero que estos tips les hayan servido muchísimo. Mi objetivo no era alargarme tanto, pero vean, ya espero que Javier haga su mejor esfuerzo para compactar súper bien este video. Y solamente darles lo más importante. Les mando un beso muy grande. Yo soy Bianca Vélez. Gracias, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube dándole clic al botoncito color rojo que está acá abajo. Y en la caja de descripción les dejo otros videos de viajes que espero que les sirva muchísimo. Chao, nos vemos pronto con la sonrisa de siempre.